... Tercer bloque en Hora 25 y nos acompaña ya Martín Charllora, Intendente reelecto de San Francisco y actual jefe comunal de esa ciudad. Martín, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias a ustedes y un placer estar en Hora 25. Bueno, festejando ya o con mucho trabajo para el 7 de... Y el festejo se acabó el domingo a la noche, porque ya el lunes volvimos al municipio a seguir trabajando. Yo había pedido 15 días de licencia, justamente para no mezclar la actividad de la campaña con el ejercicio de la función pública. Y bueno, así que el lunes ya me habían quedado varias cosas atrasadas, así que el lunes ya empezamos a... ¿30 puntos fue la ventaja, la diferencia con el segundo candidato? Sí, la verdad, 30 puntos y casi... Que también es peronista, ¿no? ¿El segundo? Sí, sí. Sí, nosotros habíamos participado en una interna anterior, hace 4 años atrás, para disputar la candidatura a Intendente de la Ciudad por el Partido Justicialista. Yardola, finalmente no prosperó su lugar como vice de la Sota. Hugo, ¿nos podría contar un poco cómo fue...? No puede prosperar lo que uno no intentó, tampoco. Ah, ¿es fue entonces...? No, era algo cierto. Nosotros, digamos, nosotros sí veníamos trabajando en el peronismo que viene. Veníamos trabajando como un grupo importante dentro del justicialismo, pidiendo internas, que se dieron. Nos presentamos en más de 40 ciudades. Hoy tenemos concejales, hay jóvenes que son intendentes, por ejemplo, Gustavo Medina en Villa General Belgrano, en Porteña, así... Bueno, uno cuando empieza a nombrar, siempre después... Sí, se enojan, así que mejor no digan nada. Pero la verdad que muchísimos amigos, muchos estuvieron compartiendo con nosotros el triunfo el domingo, con legisladores, como Juan Manuel Cic, como Graciela Berarda, y pudimos, naturalmente, sumarnos a la expresión de Unión por Córdoba para ganar el próximo 7 de la provincia. Pero no nos diga, ya llora, que no hubo alguna negociación y que fue un invento de la prensa. Sí, nosotros... No, no, hubo congresiones, pero no hubo nunca una intención. Nosotros estábamos en un proceso San Francisco de cambio. Recuerden que llevo recién hoy tres años y seis meses, ni terminamos los cuatro de menos años. Y estamos muy contentos como vamos. Bueno, y ni que hablar, que la gente nos haya acompañado en este modelo que nosotros aplicamos en nuestra ciudad para seguir. Y bueno, ya vendrá el tiempo de candidaturas. ¿Y cómo está la relación con De la Sota? Que estuvo muy tensa en un momento cuando ustedes comenzaron con el peronismo que viene. Sí, más que, digamos, siempre es tenso cuando uno forma un espacio dentro de una estructura y de un partido. Y naturalmente cuando uno plantea nuevos conceptos y nuevas formas. Pero la verdad que hubo situaciones tensas con él o con alguna otra gente también, porque siempre uno dijo. Pero la verdad que después de la posibilidad de las internas, después de trabajar en conjunto, después también de que nuestra propuesta de campaña tenga un marcado perfil. Yo no digo joven, generacional, porque los créditos vinculados a la vivienda, la posibilidad de nuevo el PPP para el primer trabajo, el boleto estudiantil, que para nosotros también es gran parte de nuestra gente, va en virtud de las posibilidades educativas como instrumento de la justicia social, la vuelta también de la posibilidad para los jóvenes profesionales. Bueno, cuando pusimos de acuerdo y uno ve todos estos elementos vinculados a la generacional, porque la verdad que no tenía ningún problema, no había temas personales. Yo creo que problemas a veces son... Bueno, pero usted en algún momento le reclamó de la SOTA el tener este espacio junto a Juan Manuel Cid del periodismo que viene. Sí, sí, por eso te digo, no es solamente de la SOTA porque no era de la SOTA. Bueno, en ese momento quizás, claro, fue con... Los seguidores de la SOTA fue con esa facción. La verdad que hemos podido hacer un acuerdo y estas preguntas hay que hacérselas más a los otros sectores. Nosotros hemos podido ir a la interna, hemos podido modificar, consideramos que hay en la plataforma muchísimos puntos y creemos que el peronismo que viene es una estructura que vino para quedarse, que se consolida y bueno, y a los resultados nos valemos. ¿Se va a presentar como un candidato a gobernador para el 2015? ¿Se habla de eso? ¿Un anotado ya? No, todavía no asumí a intendente nuevamente. No estoy pensando en el 2015, yo estoy pensando en hacer la mejor gestión posible para que San Francisco sea el mejor lugar donde vivía. Martín, ahora están trabajando, me dice, ya intensamente para el 7 de agosto y luego para las primarias del 14, ¿a quién van a apoyar? ¿Van a trabajar por Cristina también? Sí, por supuesto, yo voy a votar a Cristina aquí. ¿Sí? Sí, 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 es así como ustedes relatan. ¿Cómo está la relación con el Gobierno Nacional? Bueno, hay una relación, yo siempre tuve una relación madura, una relación como tuvimos un poco el peronismo de Córdoba, también siguiendo esos vaivenes, porque soy parte de la estructura también del Partido Justicialista Cordobés. Y bueno, considerando en que el modelo tiene que avanzar y que el modelo necesita rectificaciones también, ¿no? ¿Qué creen que fue lo que sucedió? ¿Que no se pudo llegar a un acuerdo para el armado de una sola lista? Y respecto a la candidatura de vicegobernadora, que fue Alicia Pregno, y no... No, la verdad que... Como se quería desde el principio. Bueno, no sé qué pasó, porque hay dos listas, eso hay que preguntárselo a los que fueron parte de dichas conversaciones. Y con respecto a Alicia, tenemos la mejor de las candidatas que podemos tener. Es una intendente exitosa, una mujer con todo un proyecto de vida que la verdad puede dar fe de los valores, y creo que va a ser una muy buena vicegobernadora. En San Francisco, después de ocho años de gobierno de Madonna, ¿qué pasó o qué creen que fueron los elementos por los cuales la gente los volvió a votar? Ahora, ¿por qué ganó de vuelta? El último periodo del doctor Madonna fue, sin duda, uno de los peores en la historia de la ciudad. Dejó a la ciudad en un estado de endeudamiento, sin pago de sueldo, se le habían cobrado obras a la gente y no se le habían terminado. O sea, era un estado de caos. Y creo que la gente valora eso, valora que en solo tres años y medio nosotros pudimos volver a San Francisco a la normalidad, no solo cumplir en obras, es el gobierno que más maquinarias compró, que mejoró y aumentó la prestación de los servicios, que generó políticas de Estado como el polo educativo, en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo del deporte. Y bueno, la gente vio en tres años y medio un cambio que quiere que siga. Y eso es lo que votó. ¿Y usted, al haber salvado las diferencias con Dele Sota, ¿lo ayudó a su reelección? No, creo que no evaluó a la gente de San Francisco cuál era mi relación ni nacional ni provincial. Creo que lo que evaluó a la gente de San Francisco es la continuidad de un modelo de gobierno. Bueno, públicamente Dele Sota en el acto donde lo acompañó en el festejo dijo que en caso de que él llegara el 7 de agosto creo que se iba a convertir en la capital de... Para nosotros es una muy buena noticia, la verdad que se le dé a... ¿Una vez al mes dijo? Claro, como está en Río Cuarto, que se le dé al este cordobés una atención de la manera que se la merece por su industria, por su economía, porque yo no digo solamente San Francisco, sino que es todo el departamento de San Justo. Para nosotros es una muy buena noticia y la verdad que nos sorprendió ese anuncio de buena manera, porque además de la plataforma, incorporar esta atención para que las 35 ciudades que componen el departamento de San Justo, entre comunas y municipios, puedan tener una atención preferencial. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo va el proyecto del polo educativo, San Francisco? Y la verdad que muy bien, muy bien. Nosotros necesitamos naturalmente reforzarlos con más carreras, pero nosotros iniciamos con prácticamente 70, hoy tiene aproximadamente 110. Han duplicado la cantidad de matriculados, tenemos casi 7.000 matriculados en San Francisco. Han mejorado, esto ha llevado obras de infraestructura, en lo que hace a construcción de partes. Ya podemos decir que tenemos una pequeña nueva Córdoba. Y bueno, todo esto ha sido un proyecto que hace a los recursos humanos, que hace a las potencialidades también de los jóvenes para tener una herramienta hacia el futuro con una carrera universitaria o terciaria. Estamos muy contentos con el desarrollo, que se hizo en conjunto con toda la comunidad educativa. Y bueno, tenemos ganas de seguir ampliándolo, de seguir trabajando en ese sentido, pero ahora nuestro desafío es hacer de San Francisco una ciudad educadora. En este concepto nuevo de Naciones Unidas, en este concepto que algunas ciudades del mundo están trabajando, en el cual nosotros no dejar la educación en mano de la nación o de la provincia, sino que los municipios ponernos a trabajar en el tema educativo para competir en el mundo en tener nuestra mejor calidad educativa. Bueno, de hecho, por el crecimiento poblacional de San Francisco, este año en sumado han tenido que incorporar 12 candidatos concejales. Han debido que sumar un concejal más a los 11 que eran. En el sentido del censo hay un concejal más. En vivo de 11, ahora somos 12. ¿Y con cuánto se quedó usted en el consejo? Con 7. Con 7. Bien, bien. Bueno, nos dijo que va a trabajar para la reelección de Cristina. ¿Cómo están armando el trabajo? No, nosotros consideramos que el modelo tiene que cambiar algunas cosas, pero nos parece que hoy es la mejor candidata a presidente y por eso vamos a trabajar para ella. Pero sí con esta visión que tiene el peronismo de Córdoba, en el cual hay planteos que hacer. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en el sur, en el cual tienen las regalías petroleras, y después le llega el fondo de la soja, nosotros decimos, bueno, nosotros necesitaríamos un mejor reparto de los fondos de lo que está poniendo Córdoba. Creo que eso también se avizora en Santa Fe y es lo que está pasando electoralmente. Ahora, también sabemos que dentro de los candidatos que hay, el abanico que hay, nos parece que el mejor para representar al justicialismo es Cristina Kirchner. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. No se vayan que seguimos con Eduardo Salas, candidato a gobernador del Frente de Izquierda de los Trabajadores.